¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este, su canal y su espacio de PKXD. Les habla su amigo Gámesis. El 8 de diciembre del 2022 acaba de llegar la nueva actualización de Navidad a PKXD. Así que amigos, vamos a ver qué novedades nos trae esta nueva actualización. Lo primero que vemos es un pase de temporada de Navidad. Tiene objetos exclusivos, cofres, nuevas cajas, sorpresas temáticas. Regresó la caja invernal y la caja pingüino donde hay artículos exclusivos. Son disfraces, son prendas de ropa. Llegaron nuevos objetos para la casa. Llegó la casa de Santa, mascotas y muchas cosas más amigos. Mejor dejemos de platicarlo y pues vamos a explorarlo. Vamos a explorar todo el universo de PKXD. Creo que esta es la mejor ambientación de Navidad que he visto. La verdad, la nieve está muy bien. El cielo está increíble. En el cielo hay distintos portales. Aquí está la torre de PKXD Builder. Este año no se convirtió en un árbol de Navidad. Vamos a pasar a la nueva isla de la diversión. Aquí se encuentra todo lo referente a la Navidad. Aquí está el profesor donde podemos hacer fusiones de mascotas y hacerlas montables. Así que amigos, más adelante vamos a descubrir cómo funciona este mecanismo. Llegaron los nuevos pet pot. Podemos conseguir el reno, el unicornio de galleta y el zorro de hielo. Así que amigos, más adelante vamos a abrir más pet pot navideños. De momento solo hay tres mascotas, pero seguramente habrá más en el transcurso de esta actualización. Aquí está la tienda. Podemos ver nuevos overboards. Cuestan 120 gemas y 140 gemas. Los vamos a comprar más adelante. Aquí, ojo amigos, aquí se encuentra toda la ropa de Navidad. Aparecieron nuevas prendas. Vamos a comprarlas todas. Aquí yo les recomiendo que usen sus galletas para crear su nuevo outfit de Navidad. Hay muebles, hay tapices, hay inclusive cosas y accesorios para tu mascota. Vamos a ver amigos, aquí es algo muy misterioso. Y se encuentra este portal. Este portal todavía no está abierto, pero al parecer va a ser un minijuego. Así que lo vamos a comentar en un video más adelante para ver de qué se trata. Aquí está el trineo amigos, recuerden que el año pasado también estaba. Estaba al lado de la Torre Central, pero esta vez está en la Isla de la Diversión. Es un trineo de Santa en el cual nos podemos subir y nos va a dar un tour a todo el universo de PKXD. Y miren qué bonito se ve desde acá. Podemos ver la pista, que ahorita vamos a ir a la pista. El árbol navideño que está bastante increíble. Así que amigos, vamos a ver rápidamente el minijuego. Se llama la Carrera Glaciar. Vamos a verlo rápidamente. Vamos a iniciar. Se inicia desde este lado. Y tenemos la opción de poder rentar este trineo. Está bastante increíble. Así que amigos, vamos a ver. Vamos a terminar esta carrera. He estado pasando y revisando todo el universo de PKXD. Pero por el momento no hemos encontrado una caja sorpresa. Que estamos acostumbrados a que aparezca justamente cuando llega la actualización. Este es el nuevo pase de evento Navidad 2022. Es el pase gratis y el pase premium. Hay cosas interesantes amigos. Pronto en un próximo video las vamos a liberar todos estos objetos. Y recuerden liberarlo al máximo desde el primer día. Para quienes van a adquirir el pase premium tengan todos los cofres que contienen miles de monedas. Así que amigos, vamos a seguir con el tour. Miren el robot. Está vestido de Santa. Está bastante increíble. Los nuevos emojis llegaron. El emoji de Santa. El emoji de Reno. Y apareció esta rueda de la fortuna. Honoria. No sé cómo lo conozcan en su país de origen. Pero está bastante increíble esta extracción. Aquí vamos a ver los nuevos cofres. Las nuevas cajas sorpresas temáticas de esta actualización de Navidad. Vemos las cajas sorpresas. Y la posibilidad de obtener un objeto raro. Aumentan si abres cada caja sorpresa. Hay un bonus. Cada 50 gemas te dan uno de regalo. Es decir, 11 cofres. Y aparte regresó la caja sorpresa del traje invernal. Este traje está bastante genial. Así que si no lo tienen, esta es la oportunidad de que consigan de nueva cuenta este traje. Aquí están las probabilidades. Se los recomiendo mucho. Déjame tu comentario. ¿Qué te ha parecido hasta ahora esta actualización? A mí lo que más me ha gustado es la ambientación de nieve que está por todo el universo de PKXD. Y su soundtrack. La música nos teletransporta inmediatamente a estas épocas navideñas. Y este track ya lo habíamos escuchado en 2019. Y está increíble amigos. Por lo pronto amigos, los invito a suscribirse a este canal. Para más en vivos, más contenido de PKXD. Más sorpresas, más códigos. Soy su amigo Gámezis. Y los veo hasta un próximo video. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!